Monza Pique Querrito yo te traigo con la banda y va a empezar Pulando manca a tu pareja o te dejarán hasta bien atrás Monza Pique Monza Pique Monza Pique Monza Pique Monza Pique Con esta regra si lo bailo hasta por la madrugada Cuando ella baila Monza Pique No quisiera ni parar ni para nada Monza Pique 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.